Video de joven que fue a concierto de Grupo Firme se hizo viral por estar viendo Betty la Fea. Entérate de eso y más aquí en Ay No Más. Como muchos ya sabrán, Grupo Firme se presentó el 27 de abril ante más de 30.000 personas en el marco de la Feria Nacional de San Marcos en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Una noche llena de música, fiesta y muchas sorpresas, pues la agrupación llevó a varios invitados, entre ellos Lenín Ramírez, quien cantó a dueto con los tijuanenses, así como también los elegantes de Jerez. Muchos asistentes al evento aprovecharon la noche para subir sus mejores videos del espectáculo, pero uno que llamó la atención de mucha gente y por el cual rápidamente se hizo viral fue el de un chavo de TikTok en donde muestra que está viendo una novela en plena presentación de Grupo Firme. Pues en este video el usuario muestra cómo están viendo Betty la Fea mientras la música suena de fondo y entre los comentarios destacaron que con la vista que tenían porque pues como pueden ver estaban en un palco se estaba más entretenida la novela a que estar viendo nada. Pero bueno, en otras noticias al parecer ya pronto tendremos el video oficial y la canción de la colaboración entre Grupo Firme y banda El Recodo, pues el día de ayer Edwin Cass publicó un video en donde mostró que ya se había quitado su pelo rosa porque estaría grabando un video musical junto a la madre de todas las bandas. Pero bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy, déjenme saber lo que opinan en los comentarios que los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.